Con la mano de la cintura sigan meneando 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 ¡Solo! Con su chiste, me levanto a la torre desde el cielo hacia ti Y me enseñas a las que te ayudas muy bien A toda prisa, a toda prisa la tierra ¡Ay! ¡Canta conmigo! Conoce bien cada guerra, cada herida Cada ser conoce bien cada guerra ¡Jejeje! ¡Dejamos la lloradera y vámonos de fiesta! ¡¿Dónde estamos, Morigua? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En mi vida yo nunca he sido feliz! ¡Eh! ¡Eh! Las estrellas tengo un mirada al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer He dado a una traición y un gran sufrir Y por eso quiero darme un licor Para vivir a la traición de una mujer Y a ti va no dejaré de temer ¡Vamos, vamos! ¡Hasta después de la misión en el amor! ¡En mi vida yo nunca he sido feliz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! Vagando por el mundo, vengando por el mundo, vengando por el mundo, y distinto y solitario. ¿Qué dice? Que no tiene mentir, ni pensamiento, que no se sabe que no se sabe, no se sabe, no se sabe. ¡Eso es el centro! La quiero tanto, la quiero tanto, es un encanto, es un encanto, es un encanto, es enamorado, 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 enamorado de ti. La quiero tanto, es un encanto, 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 es un encanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!